cada día peor nueva broma nueva broma muy parecida a la anterior vale pero esta vez llama un compi que se llama ángel garcía me hago pasar por agente de la federación de atletismo etcétera para decirle pues bueno que devuelva la medalla que no va a correr ninguna carrera etcétera vamos a ver cómo se lo toma porque ángel tiene otro carácter bastante más diferente que víctor que fue la anterior broma a ver qué sale vamos a llamarle y espero que salga bien si no sale pues nada pues no se publica no lo vais a ver hola buenos días ángel garcía hola ángel qué tal buenos días soy andrés trozado de la federación de atletismo de madrid a andrés trozado de la federación de atletismo de madrid qué tal bien todo bien mira te llamaba porque nos han pasado ya desde mapoma los resultados de la maratón de madrid y hemos visto pues que has hecho un magnífico tiempo pero hemos visto alguna irregularidad en el tiempo vale que hemos podido comprobar pues que creemos creemos que has podido hacer algún tipo de artimaña algún tipo de irregularidad vale en la carrera como como saltarte perdón tuve que abandonar la carrera porque tomé unos geles y me sentaron como una bomba en el estómago ya pero pero recortaste recortaste entonces tiempo te digo la verdad para sentar o sea yo pague un minuto literalmente a cagar o sea es que eso o me cagaba en mitad de la carrera y a ver por la gente yo creo y por respeto lo suyo es entrar a un baño y cagar digo yo vamos no me voy a poner detrás del contenedor sí sí pero eso no eso no es eso no es por el motivo por el que te llamo el motivo por el que te llamo es que es que nos extraña muchísimo pues que un atleta popular pues pues como tú haga haga ese tiempo en maratón o sea nos llama la atención pensamos que ha recortado de hecho tenemos cámaras de algunos semáforos en los que se te ve meterte entre el público para recortar tiempo eso que eso es imposible eso ya perdónenme angres han destrozado vale pues permítame decirle que eso es incierto eso es mentira lo único que pueda haber abandonado la carrera y le voy perdónenme si le suena mal o tal es literalmente me salgo de la carrera porque me estoy cagando vivos es que no es que no se lo puede decir más claro y es entrar de frente a la cafetería y no recuerdo el nombre y salir de hecho mirad de hecho si tiene ángel eso es solo corredores eso no hay quien se lo crea ángel según salgo de la cafetería ángel 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 eso no hay quien se lo crea eso no hay quien se lo crea que tenemos cámaras sabemos como si usted hemos identificado el dorsal y hemos visto que se metía por favor por favor no me ponga nervioso no me ponga nervioso venga sí sí para colarse y hacer 20 kilómetros como si hubieras hecho 42 ya si ya me lo conozco yo esto claro que los tengo pero usted usted con quien se cree que está hablando usted con quien se cree que está hablando y ahora le voy a decir las consecuencias que va a tener el haber hecho trampas en una maratón y más en la de madrid es que se cree que usted solo solo nosotros estamos aquí para recaudar dinero por la carrera pero qué dice de los rusos pero qué dice de los rusos hombre ya sabemos que la maratón no la ha hecho pero bueno pero qué clase de personajes usted por favor pero usted es atleta no es que yo le acuso con pruebas y con cámaras que ya se lo haremos llegar lo primero que va a hacer usted es devolver la medalla eso lo primero vale de verdad de verdad me parece una falta de respeto lo que me está diciendo usted absoluta absoluta pero cómo quiere que tratemos cómo quiere que tratemos a un tramposo cómo quiere que tratemos a qué quiere que le pongamos una alfombra y le llamemos le digamos por favor le damos con buenas palabras está usted es prestigiando el atletismo no 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 si no usted se está equivocando además le puedo repetir que es imposible el único tramo sí que le da las gracias encima no por cargar en su bar sí sí y los vengadores no estaban los vengadores también en la carrera había una disfrazada también que no salió bueno por favor por favor vamos vamos a vamos a llevar esta conversación por buenos cauces con respeto al dinosaurio ya lo que sea que admitan a esa super carrera que tienen ustedes metida de maratón de madrid que tienen ustedes un control espectacular como el año pasado cuando cuando los dos salen no estaban codificados bueno 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 eso eso fue un pequeño fallo de la organización que ya subsanamos completamente bueno al leo usted va a quedar sancionado y no va a poder correr en ni una sola correr ni una sola carrera más en el territorio español eso ya lo sabe usted verdad como mete usted su dni en alguna carrera se va a enterar de por vida porque se está poniendo usted muy chulito conmigo y yo no aguanto a los chulitos le voy a decir una cosa y andrés y vamos y qué desea poder decir el año que viene no te había pensado por la maratón bueno estoy yo preocupado por eso la voy a correr sin dos al no me voy a gastar ni un duro en el mapoma ni la red de acción española de timorena voy a correr la maratón sin dos al como ha guste eso como haga usted eso como hago usted eso usted acaba durmiendo en los calabozos de plaza castilla escuché voy a estar ahí y voy a estar ahí y voy a estar en primera fila como hago usted eso como haga usted eso duerme usted en los calabozos de plaza castilla de verdad pero 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 qué clase de chusma de atleta pero otra cosa pero si tengo más cosas por aquí porque hemos sacado su pequeño currículum vale y la lista de sanciones que va a tener por haber intentado engañar pero a nosotros no se nos engaña fácilmente usted registró hace poco un club de corredores de valdemoro en la comunidad de madrid vale pues eso se lo vamos a cancelar el club se lo vamos a cancelar le vamos a dar el nombre a otra persona el registro suyo queda completamente anulado y que tiene que ver porque usted es un tramposo joder con el tramposo vamos a ver que lo que tiene que hacer usted a nosotros no nos hace falta ir a como usted corre a la maratón de madrid me va usted a conocer me va usted a conocer usted no va a correr ni una sola carrera más ni una sola carrera más y además me cojo y me pongo la camiseta un papel y voy a poner a andré va por ti y corro mire caballero ya por último ya voy a finalizar esto con la con la multa económica que es lo último que me falta por decirle vale pero caballero que usted se ha saltado usted ha dicho que ha corrido 42 kilómetros y ha corrido 22 por favor a ver a su malo diga pues mire si quería quedar vienen con los colegas es que como me insulta como me insulte de crujo y no le insulto porque es que no se lo tome mal porque yo sí que le dimiestraba ahora y comprueba usted sí bueno sí ahí 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 me voy a meter en redes citas sociales saber con tunas y haber fotitos de morritos ya sólo me faltaba eso no me interesa no me interesa sí 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 con intereses con intereses sí sí y luego la referente a carreras populares carreras que lo que no me va a gastar en duro pero vamos que voy a correr las todas y si lo llevo usted claro no ya está claro clarísimo usted lo que le hace falta más escuchar a enia para tranquilizarse y bajarse los humitos que es usted un atleta de humitos no es un atleta tramposo perdón no olvido a decirle bueno que a ver en la multa económica vale que se le va a embargar unos 2000 euros 1900 exactamente 1996 euros por por las trampas que usted ha realizado vale así que no me va a pagar usted que se le va a embargar me ha entendido usted bueno pues ya está y aquí se ha acabado la conversación porque es que no quiero hablar con atletas tramposos que van de élite le queda claro pues yo no tengo el mismo el mismo gusto muy bien fantástica que es de claudio coello esa frase o de federico garcía lorca venga muy bien vale así que bueno que ya ya cualquier noticia que tengo de usted puede ver genial estupendo venga hasta luego sinvergüenza se va calentado le voy a llamar otra vez para decirle que es una broma se me calma vale lo primero se me calma lo que te digo ya no te di la ropa de la maratón porque porque esperamos la medalla se devuelvo el sal y la bolsa al corredor y el plato no sé qué me diga que es una broma que soy nacho tío no jodas no jodas hijo de puta eres macho hijo de puta hijo de puta con más puesto macho que te la has comido cabrón eh que te la has comido no me estaba grabando te estaba grabando si la estoy la estoy grabando para para youtube que no hombre que eres un tramposo cuando te has puesto a decir que no es que me cagaba me cagaba yo ya ya angelillo tío venga máquina hasta luego ángel adiós no se venga hasta luego adiós